Dice, en una caja con 10 bombillas hay 3 fundidas. Tomamos dos bombillas de la caja. ¿Depende la probabilidad de que la segunda bombilla se efectuó, si la primera estaba fundida? Pues sí. Sí. Y depende. ¿Por qué depende? Porque no dice... ¿Qué? Que la riga se está bien. Y ya, que en una caja con 10 bombillas hay 3 fundidas. Sí. Entonces, si yo saco una y está fundida, depende... ¿La probabilidad de la segunda que saco de que esté fundida depende de lo que salga en la primera o no? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque ya saca una fundida. Entonces queda una fundida menos. Esto se representa en un árbol. Esta es la primera sacada. ¿Lo sacamos 10? Sí. Pero sin reemplazamiento. Es decir, no se vuelve a meter la bombilla. Entonces, la primera sacada, la probabilidad de que esté fundida, dice que hay 3 fundidas. Y de que no esté fundida, ¿cómo representa tú que no esté fundida? ¿Habéis dado esto o no? No, creo que no. Ni esto tampoco. No, ni algo. Pues te tienes que creer que esto es no fundida. Vale. Ahora, cuando ya he sacado una, la configuración de la caja es distinta. Lo voy a hacer en forma de... como si fuera una caja. Aquí hay 3 fundidas. ¿Vale? Si yo saco una fundida... Voy a poner así, que me gusta más. Me quedan 9 bolas. 9 bolas. 9 bombillas. Y si saco una fundida, me quedan 2 fundidas. ¿Vale? Y aquí me quedan... Si saco una que no está fundida, me quedan 3 fundidas. Entonces aquí, en la segunda sacada, la probabilidad de que esté fundida son 2 de 9. Y de que no esté fundida es 7 de 9. Y aquí la probabilidad de que esté fundida es... 3 de 9. Y de que no esté fundida es 6 de 9. Cambia. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la primera que aquí he sacado está fundida y la de aquí no. ¿Vale? Entonces te preguntan. Calcula la probabilidad de que las dos bombillas sean defectuosas. De que ninguna esté fundida o de que al menos una esté fundida. Te explico cómo se representa esto o cómo lo hace la gente. Yo pondría esto. Primera fundida y segunda fundida. Esto sería que la primera estuviera fundida y la segunda no estuviera fundida. Esta rama representaría que la primera está fundida. Pongo el 1 porque si no, no se sabe si es la primera o la segunda. Y la segunda no esté fundida. Digo, también esté fundida. Y esto es la probabilidad de que la primera no esté fundida y la segunda tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues multiplicando. Esto se llama sin reemplazamiento. Y entonces la probabilidad cambia. Si yo volviera a meter la bombilla, las probabilidades serían iguales siempre. Porque vuelvo a meter la bombilla, esté fundida o no. Esto siempre queda igual acá al principio. Pero cuando no lo hago así, lo que sale en la segunda sí depende de lo que sale en la primera. Entonces son sucesos dependientes. Entonces te preguntan, ¿probabilidad de que las dos estén fundidas? Pues 6 de 90. Lo voy a simplificar. De que ninguna de las dos esté fundida. 42 de 90. Y ahora, de que una de las dos esté fundida, se pueden dar dos casos. Se puede dar que sea la primera fundida y la segunda no. O que la primera fundida es la segunda así. Entonces, para calcular la probabilidad completa, se suma. ¿Te acuerdas, eh? Bueno, por lo menos me lo ha dicho. Y fíjate que da 100. 41 más 42, 84 más 6, 100. Digo, 90. Y 90, este 91. La suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. ¿Vale? ¿Vale?